Oficialmente inaugurada quedó la óptica popular de Molina, iniciativa de salud que viene a ser más completo el servicio que presta a la comunidad la farmacia popular. La ceremonia estuvo marcada por la alegría y el festejo de los adultos mayores, grupo etario que presenta con mayor frecuencia problemas a la vista. Sabido es que sus pensiones están muy lejos de ser equivalentes a un Mercedes Benz, por lo que este proyecto permitirá aliviar también su bolsillo. Para el histórico momento también estuvo Don Ignacio Peredo Ramírez, lontuenino al que debe su nombre la farmacia popular, entregando sentidas palabras a todos los presentes. Al servicio de su comuna, al servicio de su pueblo. Como lo ha hecho mi colega alcaldesa aquí, para servirle a su pueblo, comprió estas cosas y las está poniendo en práctica al servicio de todo en general. Perdóneme, ella me pidió que fuera a costa. Quienes pueden adquirir anteojos a bajo costo son todos los habitantes de la comuna, independiente de su edad, estrato social o procedencia. Solo deben traer la receta o en caso de no tenerla, acudir a alguno de los operativos oftalmológicos que anunciará el municipio. Los valores parten desde 10.900 pesos con receta y desde 15.900 para los que necesiten obtenerla. El beneficio está a la vista. Gracias por ver el video. Gracias.